Yo soy Sefe, mami, fue a mi amor, me gusta. Curiosidades y más presenta La novia de Cristian Odal, Kazoo, reacciona al romance de su ex con su amiga María Becerra. Kazoo gana cada vez más popularidad en redes sociales y su música sigue llegando al público en todo el mundo, quienes no han dejado de llenarla de halagos por videos en los que presume su escultural figura con reveladores atuendos que han puesto a los conservadores con los pelos de punta. La cantante de 28 años sigue dando de qué hablar por su romance con la estrella del regional mexicano Cristian Odal, aunque también se abre paso con su talento en una industria en la que la competencia y rivalidad va directo a las redes sociales, en donde no duda en retar a la censura. Ahora nuevamente da de qué hablar con el romance de su ex con su amiga la cantante argentina María Becerra. Hacía varios días que se rumoraba sobre una relación entre los artistas argentinos María Becerra y J.Rey, ambos relacionados con la rapera Kazoo, pero fue a través de un en vivo de Instagram desde la cuenta de J.Rey que se confirmó este vínculo sentimental. Mi suegra es la más linda, comentó María Becerra en la transmisión, a lo que la mamá del cantante respondió, Esto puso en alerta a los usuarios de las redes sociales porque J.Rey no solamente fue el artista con quien la trapera realizó diversas colaboraciones como Nena No Puedo y Tu Cinturita junto a Kea, sino que fue con quien sostuvo una relación sentimental en el 2021. Muchos cibernautas, especialmente seguidores de Kazoo, que ahora sale con Cristiano Dahl, se preguntaron cómo reaccionaría la cantante de Animal y Maléfica, tomando en cuenta de que no solamente tuvo una relación con J.Rey, sino que era amiga de su colega María Becerra. Desde su cuenta de Twitter, la trapera argentina se limitó a publicar un emoji que tiene un cierre en la boca, dando a entender que no tiene nada que decir al respecto. Y a pesar de que el mensaje fue sumamente breve, los usuarios no se hicieron esperar para comentar. Los fans están un poco indignados porque este chico es el ex novio de Kazoo y Kazoo es amiga de María Becerra, entonces los fans dicen, ¿cómo sale con el ex de su amiga? ¿Seguirá siendo amiga de Kazoo? Capaz que lo hablaron y está todo bien. Fueron algunos de los mensajes que destacaron entre los fanáticos. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Kazoo está de acuerdo que su amiga María Becerra salga con su ex? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.